En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado en nuestro trito pascual al Sábado Santo, el sábado de la sepultura del Señor. Durante este día, la Iglesia permanece en ayuno y oración, meditando en la pasión y muerte del Señor, así como en su descenso al lugar de los muertos, en la espera de la resurrección. Es un buen día para estar tranquilos en casa, conviviendo sobriamente en paz y armonía. Tomemos en cuenta que la gloria, el gozo de la resurrección, se abre dentro de la misa de esta noche, no antes ni fuera de ella. Se pide a todos, pero muy especialmente a los cristianos, acudir a la celebración eucarística de esta noche, o el día de mañana, precepto de guardar, para unirse a la comunidad que celebra la vida plena de su Señor, que ha vencido la muerte, precio del pecado, y que celebra con gozo festivo, como un anticipo de la contemplación beatífica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a la Santísima Trinidad. Viva la vida eterna por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.